La reacción de Ibai Llanos al saber que Mbappé jugará en el Real Madrid. El streamer español es amante del fútbol y fanático del Real, y no pudo contener la felicidad tras enterarse que el francés campeón del mundo será nuevo jugador del Real Madrid. Amigos, parece que es inevitable. Viene Kylian Mbappé a Madrid, viene Kylian Mbappé a la Liga. Estoy muy contento, la verdad, estoy muy feliz. Creo que, bueno, iba a decir que es una gran noticia para todos. Hombre, para todos, todos igual no. Pero, hostia, hacía tiempo que no estaba tan ilusionado con el fútbol. Espero que se confirme. Parece, bueno, todo el mundo lo da por hecho. Muchos dicen que puede ser oficial mañana, que incluso Mbappé puede venir, puede volar a Madrid mañana. Ya veremos, quizás un poco precipitado todo. Pero bueno, decidme, ¿qué opináis? Los que sois del Barça, del Atlético, los que sois del Madrid. ¿Qué os parece la llegada de Mbappé a la Liga? También habló de los traspasos que puede ocasionar el desembarco del francés a la Casa Blanca, y es que el PSG buscará un sustituto. Se habla de Richarlison y de incluso Cristiano Ronaldo, quien tiene todo muy avanzado para jugar en el Manchester City de Guardiola. Cuidado, porque ahora el PSG tiene dinero, tiene mucho dinero, quedan días de mercado, y supongo que el PSG se moverá seguro. Ojo Camavinga, ojo Pogba, ojo CR7, Richarlison, ya veremos. Pero aquí va a haber, va a haber cositas, ¿eh? Cuidado. Recordemos que Ibai estará transmitiendo el debut de Messi en el PSG este domingo a las 20.45, hora española, el partido entre el Reims y el París. Recordemos que es solo para España. Por Mbappé se dice que el Real pagará unos 180 millones de euros, quien en un año quedaba libre del París. Sin dudas con la llegada de Lionel Messi y Sergio Ramos al PSG, el pase de Mbappé al Real Madrid y la casi segura salida de CR7 de la Juventus hace que este sea un mercado de pases histórico para el mundo del fútbol.